Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega ordena confiscar los bienes de los 222 presos políticos. Los detalles a continuación. En nombre de la paz que se pregona, la dictadura Ortega Murillo es de lo que se volvió a valer a través del Tribunal de Apelaciones de Managua para despojar de sus bienes a los 222 desterrados políticos. La sentencia tiene fecha del 19 de mayo del año 2023, cuatro meses después de llevadas a cabo esas resoluciones. Deciden adicionar que se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos. También les decomisarán todas las acciones y sociedades mercantiles. Según el régimen, este acto de expropiación lo harán para que los desterrados respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social. La encargada de ejecutar esta orden es la Dirección Nacional de Registro, entidad al servicio del orteguismo. Juez aninista condena culpable al periodista Víctor Ticay en horas de la madrugada. Una fuente judicial aseguró que el comunicador fue sacado en la madrugada de la cárcel y llevado a los juzgados, donde en cuestión de horas el juez del régimen determinó su culpabilidad. De esta forma, el periodista asistió a una segunda audiencia el miércoles, tras dos meses y un día de haber sido secuestrado por el régimen de Ortega, que lo mantiene en la condición de desaparición forzada, porque a sus familiares no han podido verlo. Al finalizar, les dijeron que el juicio por supuestos ciberdelitos y traición a la patria continuaría hoy viernes, después de las nueve de la mañana. Pero este veredicto fue adelantado y concluido sin brindar explicación alguna, según la filtración extraoficial. Polémica en los colegios de Nicaragua tras anuncio de Rosario Murillo de entregar anticonceptivos sin previas charlas. Estudiantes de algunos colegios de secundaria en ESELI fueron sorprendidos esta semana por autoridades del Ministerio de Educación, que llegaron con manos llenas de condones y píldoras anticonceptivas. Fueron distribuidas a cada uno de los escolares por orientaciones del régimen del gobierno de Ortega. Según los escolares, la visita de estos funcionarios estuvo rodeada de vergüenza y críticas, pues les pusieron audios de Rosario Murillo a modo de explicación. La educación sexual en Nicaragua continúa siendo una asignatura pendiente tanto en los hogares como en los colegios. Hace falta una campaña de concientización de forma integral entre las autoridades y ciudadanía civil, concluyeron expertos en temas de salud consultados al respecto. Costa Rica niega ser culpable del largo apagón en Nicaragua. El Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica negó ser responsable de los apagones provocados este jueves 8 de junio en Nicaragua, Honduras, Panamá. Según el medio La Nación, la institución costarricense también evitó referirse a la falla en planta térmica Garabito, la que aparentemente dejó sin luz al 60% del territorio de Nicaragua. En Atrell explicó que tuvieron algunos problemas en las plantas de generación y al estar interconectados con el resto de los países, Nicaragua siendo el país más cercano, se vio más afectado. Y llegó el momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo con nuestro colega Miguel Mendoza. Adelante Miguel, usted tiene los detalles. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza y estas son las informaciones deportivas en Darío Noticias. Voy a arrancar con Erasmo Ramírez y la mala noticia que los nacionales de Washington lo han dejado fuera y ya hoy no tenemos un solo pelotero nicaragüense en las grandes ligas. Discreto trabajo de Erasmo en este 2023, solo dos triunfos, tres derrotas y una alta efectividad de 6.33. Alejado totalmente del pitcher destacado del año pasado cuando los nacionales lo nombraron el mejor pitcher de relevo de este conjunto y ahora queda fuera. Hace tres días lo colocaron en asignación y el día de hoy los nacionales no esperaron los siete días para ver si otro equipo lo tomaba. Queda fuera. Él tiene un salario de un millón de dólares. Si no lo toma otra organización, por supuesto estará recibiendo su salario completo. Si se va para otra organización, entonces esta organización le pagará el salario mínimo y el restante será para los nacionales. Lamentablemente con la salida de Erasmo nos quedamos sin un pelotero en la gran carpa porque el otro pitcher, Jonathan Weissinger, aún se está recuperando de una operación en el codo del brazo de lanzar y los Yankees han anunciado que probablemente a mediados del mes de agosto estaría regresando con el equipo grande. Pero la próxima semana Jonathan estará soltando el brazo en el campamento que tienen los Yankees aquí en la Florida, precisamente en Tampa. Uno que se destacó, el joven ribense Carlos Rodríguez, hijo de cubano y mamá nicaragüense. Está en la categoría doble A con la organización de los cerveceros de Milwaukee y logró un estupendo trabajo de cinco innings de sólo cuatro imparables. Le anotaron una carrera y concedió cuatro bases por bola, pero lo impresionante es que Rodríguez logró recetar nueve ponchete, una cifra estimable para cualquier nivel del béisbol. Ahora tiene una victoria, dos derrotas, una efectividad destacada de 3.54. Este muchacho que lleva 11 aperturas este año en su organización y está llamando la atención. Mañana la final de la Champions en Estambul, que finalmente esta ciudad estará organizando la final más esperada del fútbol europeo. El Manchester City con Pep Guardiola, después de una enorme inversión en estos últimos años, superando los 1.200 millones de dólares en contrataciones de jugadores, va a enfrentarse al conjunto del Inter de Milán. El City es el gran favorito y Pep Guardiola podría regresar a la cima del fútbol europeo como director técnico. Lionel Messi dio la gran noticia esta semana porque decidió firmar con el Inter de Miami, olvidándose de su regreso al Barcelona porque no tenían los recursos para tomar otra vez o para contratar al astro argentino y olvidándose de una super negociación en Arabia Saudita, en donde le estaban ofreciendo 400 millones de dólares por año. Imagínense, con esa cantidad, Messi se decidió a Miami en un equipo pequeño que tiene un estadio de 18.000 aficionados que queda aquí en Fort Lauderdale. Viene a un retiro tranquilo, a jugar al suave, porque recursos ya no necesita. Pero por supuesto, no se viene de gratis. Messi estará recibiendo un gran salario. También se llevará porcentajes de televisión que es la firma Apple, la encargada de sacar a través del streaming los partidos de la Major League Soccer. O sea, que ahora cada suscriptor le dejará un porcentaje a Lionel Messi. También estará cobrando porcentajes en ganancias de la marca Adidas, que es una de las marcas oficiales que tiene el fútbol aquí en Estados Unidos. Pero más que nada, para darle gusto a su familia, su esposa y sus hijos no estuvieron cómodos nunca en Francia cuando estuvo con el Paris Saint Germain. Querían regresar a España y se deciden por Miami, por el clima, por el idioma y por la tranquilidad que tendrá Messi. Ciertamente, él ya no tiene que demostrar en ninguna parte del mundo su categoría, porque es el jugador más laureado de todos. Lo único que le faltaba era la Copa del Mundo que recientemente la capturó con Argentina. Así que Messi vendrá al Inter y la Major League Soccer estará ganando en proyección con los aficionados latinoamericanos y una proyección internacional que jamás se imaginaron, por lo menos antes de la firma de Lionel Messi. En la NBA, el equipo de Denver está en ventaja sobre el conjunto del Heat de Miami en la final de la Gran Liga de Baloncesto. Dos victorias y una derrota. Espectacular Nikola Jokic, que marcó un triple doble. Más de 30 puntos, más de 20 rebotes y más de 10 asistencias. Esa fue la super actuación de Jokic, que es el gran jugador que tiene Denver para superar al conjunto del Heat de Miami. Están en ventaja en la serie 2-1. La verdad que fue un partido espectacular, el del jugador europeo en este número 3 que se celebró de la final de la NBA. Mala noticia para la selección de baseball que se alista para ir al torneo de baseball de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Y es que al menos tres de los grandes peloteros no podrán ir. No irá Chesler Cooper porque tiene un gran contrato en la pelota profesional de Venezuela, en donde ya lleva siete honrones. Tampoco estará Carlos Teller, que aunque fue dejado fuera en Venezuela, se ha conseguido otra organización. Y a Juan Carlos Ramírez parece que no le darán permiso desde México para incorporarse al seleccionado nacional. Por lo tanto, se las tendrán que arreglar con los peloteros que han quedado disponibles para ir con el equipo a El Salvador. La última noticia tiene que ver con el béisbol de grandes ligas. Luis Arraez, espectacular con el equipo de los Marlins de la Florida. Tiene promedio de 403 puntos. A esta altura, enorme porcentaje. Tienen 87 hits en 216 turnos. Desde 1941, no teníamos un batedor de 400 puntos en la temporada completa. Cuántas, varios meses. Pero a estas alturas, estar con ese promedio es algo muy importante y muy brillante en las grandes ligas. Así culmino estas informaciones, este segmento en Darío Noticias. Muchísimas gracias, Miguel, por esa amplia información. Mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, porque el Ineter advierte que onda tropical estaría provocando inundaciones en Nicaragua. Ineter y Ofena prevén que mañana sábado ingresará la onda tropical número 2, generando condiciones de lluvias, y el domingo estarán circulando sobre el territorio, saliendo por la zona del Pacífico. Es por ello que recomiendan a la población tener precaución con las fuertes descargas eléctricas, así como también de las ráfagas de viento y fuertes lluvias que podrían aumentar las escorrentías crecidas de ríos, cauces y quebradas en algunas áreas del territorio nicaragüense. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Radio Darío.